Optimice cada día con Optimismo Tienda Inglesa. Esta es la lista de días optimistas. Fíjate, ¿está el día de volver a la escuela? ¡Sí! Lancherita importada 66.50. Portafolio escolar impermeable 210 pesos. Camisa Antonioni, talles 12 a 16, 135 pesos. Tienda Inglesa, lo bueno por menos. Tienda Inglesa... ... ... ...